¡Hola! Hoy os traigo para hacer una receta con tofu y verduras, una receta vegana. Bueno, en primer lugar tengo el wok que ya lo acabo de calentar, lo estoy calentando y tengo medio pimiento rojo, un pimiento verde, 250 gramos de tofu cortado a cuadritos, tres ramilletes de brócoli, media cebolla grande cortada también a trozos y tengo cuatro cucharadas de salsa de soja, una cucharada de azúcar moreno, una cucharada de maicena y media cucharada de ajo en polvo, todo ligado en un bol. Y bueno, también tenemos unas semillitas de sésamo que será luego para terminar. Ahora en primer lugar lo que vamos a hacer es dorar el tofu. Siempre, con temperatura alta, pues el wok es lo que precisa. Bueno, vamos a echar el tofu y lo vamos a dorar. Ah, también tengo sal, que eso ya se lo echaremos para las verduras porque el tofu ya lleva su sal. Vamos a dorarlo justamente y entonces lo vamos a retirar. Bueno, llevo unos tres minutos sostiendo, ¿eh? Y entonces empieza ya como a hacer, intento de ir a saltar. Y lo vamos a retirar ya, para hacer las verduras, puesto que si lo hiciéramos a la vez, el tofu se va a desmontar. Ya lo hemos medio marcado y lo vamos a retirar. Entonces, en este poquito aceite que queda, ya habéis visto que poquito aceite he puesto, vamos a sofreír las verduras. Primero vamos a echar el broco, ¿eh? Así, tal cual, crudo. Vamos a echar el broco. Vamos a echar un poquito más, porque hay muchas verduras. Y vamos a echarle la cebolla. Le traemos un poquito de sal, porque nos va a ayudar a que sube. Todo así, en fuego alto. Lo vamos a tener unos tres minutos más, tres o cuatro minutos. Y luego, después le dejaremos el pimiento. El pimiento necesita menos. Nos vamos a ayudar con una tapa, porque así ayudaremos a que se pochen antes las verduras. Bueno, llevan unos cuatro minutos, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es echar el pimiento. Y lo vamos a tapar, y lo vamos a dejar que se acabe de pochar. Más que pochar, los dejaremos al dente. Bueno, llevan unos seis minutos, ¿eh? Y ya están crujenditas, doraditas. Le vamos a incorporar. Le vamos a incorporar el tofu. Quedan al dente. Y incorporamos el tofu. Y el tofu es algo que ahora va a coger todo el sabor de las verduras. Es un suplemento para la gente, pues, que no quiere comer carne. Solo, la verdad, que es insípido. Pero, así, coge muchísimo sabor. Le vamos a echar un poquito más de sal, por las verduras que echamos después. Y ahora viene el momento de echarle el preparado este, que os dije, de cuatro cucharadas de salsa de soja, media cucharada de ajo en polvo, perdón, una cucharada de mancena y una cucharada de azúcar moreno. Y lo vamos a cocinar dos minutos más. Ya tiene un olorcito buenísimo. Así que se entrena bien. Y le vamos a poner la tapa durante un par de minutos para que acabe de agarrar bien todo ese sabor. Bueno, ya lleva un par de minutos y ya lo vamos a parar. Huele tremendo, ¿eh? Vamos a servir aquí en un bol. Y le vamos a echar unas semillitas de césar. Y bueno, tenéis una manera buenísima de comer tofu con verduras. A ver, ¿se ve bien? Sí. Pues quedar divino, de verdad. Os lo voy a enseñar un poquito más de cerca. Huele fantástico. Bueno, pues aquí tenéis el tofu con verduras. Os digo que la verdad que huele, vamos, buenísimo, ¿eh? Una forma de comer verdura muy, muy rica. Y quedan al dente. Venga, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta ahora.